Hoy vamos a ver unos experimentos con imanes y algunas cosas más. Necesitamos una lata de aluminio y por tanto comprobamos que no sea de acero, es decir, no debe ser atraída por el imán. Ahora procedemos a recortar la tapa de la lata. En un recipiente con agua colocamos con mucho cuidado nuestra lata de aluminio. Y ahora con este imán de neodimio, que como podemos observar es bastante potente, lo colocamos al final del palito con un poco de cinta adhesiva. Ahora podemos comprobar otra vez que el imán no atrae para nada la lata de aluminio. Lo colocamos dentro de la lata y con una mano lo sujetamos y con la otra le damos vueltas. Cambiamos de sentido. Podemos también colocar un imán de un hilo y darle vueltas. Si pasamos un imán potente por encima de una lata de aluminio sin llegar a tocarla, conseguimos moverla. Lo mismo podríamos hacer con estos tubos de aluminio, incluso mejor puesto que son más gruesos que la lata. También con este trozo de latón, que como veis no atrae el imán. O con este bloque de aluminio más grande. A continuación vamos a dejar caer el imán por dentro de un rollo de papel de aluminio. Con este tubo largo de aluminio. Ahora dentro de este tubo de cobre con un imán pequeño. El cobre es aún mejor conductor de la electricidad que el aluminio. Tengo aquí una rampa que parte es de madera y otra parte es de aluminio. La parte final es de aluminio. De un modo parecido es como frenan algunas montañas rusas. Tengo aquí un par de escuadras de aluminio, una sobre la otra y aquí un bloque de aluminio. Lo dejo caer y ahora lo mismo con el bloque de imán, incluso poniéndolo más inclinado. Algunos autobuses o camiones disponen de sistemas auxiliares de frenado magnético. Vamos a hacer una prueba de este sistema con un disco duro desguazado. Los discos de los discos duros están hechos con una base de aluminio. Como veis no atrae el imán. Vamos a hacer que gire y acercamos el imán sin llegar a tocarlo. Vemos que casi detiene la rotación del disco. Este fenómeno se debe a las llamadas corrientes de Foucault, que veremos en el próximo episodio. Nos vemos los lunes en CienciaVit.